La verdad es que para todos nosotros es un honor estar aquí, para mí, moderar un poco esta conversación con gente que conozco hace muchos años, que además quiero profundamente y respeto, es también un honor, así que la verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí. Híjole, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer las mejores películas que podamos. Eso es realmente lo que nos toca como cineastas, nadie tiene la fórmula, quien diga que ya entendió una fórmula para atraer a su película al mayor público posible es un mentiroso, nadie le cree, porque no somos tontos, lo sabríamos hacer. Y sin embargo son una cantidad de variables para que una película se haga y de ahí llegue al público, que es enredadísimo. Entonces, ¿qué nos toca? Seguir produciendo y hacer las mejores películas que podamos. Pienso que como realizadores, productores, la primera responsabilidad es hacer buenas películas las mejores posibles. Y a veces realmente es como que tenemos que hacer joyas para estar presentes. El diálogo con el público, en todas las épocas ha sido, digo, yo ya llevo muchos años haciendo cine. Empecé con el cine independiente en los setentas. Siempre hay cambios, siempre hay otras. Siempre hay que enfrentar una forma u otra para que el público nos vea. Yo lo que he tratado de hacer es muy buen cine. Esa es como mi primera responsabilidad. De cuentas, coincido con mis dos compañeros que como creadores o como artistas o como cineastas, nuestro deber fundamental es hacer películas buenas. Y yo siempre he pensado que el público tiene que ir a las películas más que las películas al público. Yo no creo que las películas sean primordialmente operaciones comerciales. Aunque claro que una gran parte de la gente que hace cine, esa es la razón por la que lo hace.